El Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana limpió siete zonas de playa en progreso, durante mayo como parte del programa Transformando tu Comunidad, con el objetivo de disminuir los efectos negativos de la basura y rescatar espacios públicos. A través de este plan de trabajo, se rehabilitan lugares abandonados o desatendidos, para darle un mejor uso y evitar la inseguridad, además de que se sensibiliza y promueve el mantenimiento de diversos espacios, lo cual fomenta el interés y la participación ciudadana. Personal de CEPREDI se sumó a la tarea de remover desechos de seis calles que sirven de acceso a la playa y también en la zona del puerto de Aurigo. Entre la basura retirada abundaron plásticos, botellas de cristal, cartón, colillas y tapas de aluminio que vacacionistas o residentes tiran al aire libre y se convierten en montículos o, en el peor de los casos, se esconde debajo de la arena. Este programa pretende transformar parques, calles aledañas y a escuelas o espacios de esparcimiento público en más municipios, para darle la utilidad que le corresponde y a su vez generar mayor seguridad a reducir zonas abandonadas que sirven al vandalismo. Notivision